Otra noche más he vuelto a pensar en tus caricias No puedo olvidar tu piel calela y tu mirada Y la dulzura que desprende tu sonrisa A veces me pregunto si fue un acierto el conocerte Haber vivido con la incertidumbre de saber si eres real o ilusión Imaginado que ya no aguanto más y tengo que decirte De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento Largas son las noches en el frío del silencio, vida mía Conviven los recuerdos y los momentos que vivimos Y esos ratos de pasión y de locura A veces me pregunto si fue un acierto el conocerte Haber vivido con la incertidumbre de saber si eres real o ilusión Imaginado que ya no aguanto más y tengo que decirte De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más adentro de mi pensamiento De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento De hecho de menos, es fácil olvidarse desde aquel momento que me di tu beso Recuerdo tu caricias, tu beso, tu canto, aroma de tu cuerpo No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento No llego de invernad en lo más profundo de mi pensamiento